Y llegan para todos los chiles compadritos, los potros del sur Todos arriba, las palmas arriba ¡Ey! 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 ¡Ay, ay! Si a mí el doctor me lo decía, ¡ay, ay! Si mucho yo no duraría ¡Ay, ay! Que pronto voy a ser abuela, ¡ay, ay! Y yo me siento como nuevo Ay, ay, si a mí el doctor me lo decía Ay, ay, si mucho yo no duraría Ay, ay, que pronto voy a ser abuelo Ay, ay, y yo me sento como nuevo Ay, 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 no se me amontonen Ay, 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 que me descontonen Ay, 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 no se me haga mola Ay, 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 que me descontrolan Ay, 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 no se me amontonen Ay, 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 que me descontonen Ay, 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 no se me hagan mola Ay, 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 que me descontrolan Ay, 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 si a mí el doctor me lo decía Ay, 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 si mucho yo no duraría Ay, 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 que pronto voy a ser abuelo Ay, 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 y yo me sento como nuevo Ay, 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 si a mí el doctor me lo decía Ay, 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 si mucho yo no duraría Ay, 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 que pronto voy a ser abuelo Ay, 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 ay Y anda a cuidar las vacas del abuelo Poncho Y tú me les atrevió la compa Así, 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 así no más Ay, ay, ese amigo el doctor me lo decía Ay, 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 si mucho yo no duraría Ay, 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 que pronto voy a ser abuelo Ay, 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 y yo me siento como nuevo Ay, ay, ese amigo el doctor me lo decía Ay, 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 si mucho yo no duraría Ay, 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 que pronto voy a ser abuelo Ay, 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 y yo me siento como nuevo Ay, 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 no se me amontonen Ay, 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 que me descomponen Ay, 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 no se me hagan bola Ay, 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 que me descontrolan Ay, 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 no se me montonen Ay, 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 que me descontrolan Ay, 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 no se me hagan bola Ay, 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 que me descontrolan Cuidado con este perro negro vivo Porque ya nos vamos Si, 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 si Eso Ahora sí que lo agarramos firme, primo Si, 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 si Los burroces Si quieres ir al azar A las mulas de moreno Si no quieres ir a pie El silla en la guajolota ¿Qué te parece? Five, five, five Very good, very good, very good Very, 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 very good Y esto no está bueno Esto está muy bueno, pupa A bailar, a bailar, a bailar Pero mira que rico morena Ay, 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 ay Cuando yo estaba chiquito No tenía ni un pelito Ahora que estoy ganando Tontenme los peinos del librito ¿Qué te parece? Five, five, five Very good, very good, very good Very, 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 very good Y que truene ese teclado Salvaje, compa Cuando yo estaba chiquito Mi amabel daba leche Ahora que estoy grandotote Me la saco yo solito ¿Qué te parece? Five, five, five Very, very good, very, very good Vení, 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 vení con Y esa guitarra salvaje, yo Y otro, en el primo A bailar A ir pase por tu casa Me tiraste un ladrillo Si yo te tiro con otro Y te pico el fundillo ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, 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 very good ¡Sigue le poniendo sabores, compa! ¡A esa que ninguna! ¡Juntos a esa cobote y yegua! ¡Ay, amor! Pero que linda cerveza Lleguita con zapatos de tacón, compañero Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Lleguen más la pantorilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con destino Con zapatos de tacón Nos provocan Nos provocan Nos incitan Nos arco en un suspiro Con zapatos de tacón Y se mueven Como programados Por coquetear Con zapatos de tacón Y se mueven Y se mueven Y nos hacen babear Mira nada más Lo que viene allí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me acertara De niña y todo de mí ¿Y qué pasa Con esa lucecita Torito? ¡Por esa triguina La primo! ¡Esto sí que ritmo! Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Con zapatos de piso Con zapatos de tacón Lleguen más la pantorilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con el estilo Con zapatos de tacón Nos provocan Nos incitan Nos arco en un suspiro Con zapatos de tacón Y se mueven Como programados Por coquetear Con zapatos de tacón Y se mueven Y sus movimientos Nos hacen moviar Mira nada más Lo que viene allí Es una chamaca Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me acertara Le diré todo de mí ¿Y en qué quedamos, Poncho? Todavía estamos esperando La yeboita corralera ¿Y en qué quedamos, compa? ¡Vamos más arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos más arriba! ¡Ey! 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 ¡Vamos más arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos más arriba! ¡Ey! 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 Y porque nadie baila mejor que el Sergio ¡Claro que sí, compa! ¡Los potritos del sur! Todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas la hay noticido Son trazonados con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y allá le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Allá en Victoria y San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar de este lado me gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Y cuidado el alambre de púa, primo No te vayas a agarrar por ahí Y todas las cheguitas arriba No te vayas a robar una por ahí Y me voy a echar la culpa a mí A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas la hay enloquecido Las ha transformado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y allá les gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Allá en Victoria y San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar de lado le gustó más Ya llegó, Sergio el Bailador Y porque la fiesta viene desde el sur Y no piensa parar Junto a los cuadritos compañeros Rida, 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 rida Adiós Y de la séptima región de Chile Vuelven para hacerte bailar Y como dice primo Los potros del sur Y eso A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Si esto no es bueno, que es bueno, cumpa Y los polvos se ríen a los polvos Anda un virus en el aire, escuche la información No sabe que lo produce, pero causa picazón A mí me tiene amarrado, no me dejo de rasgar Me pica por todos lados, por delante y por atrás Comento con mis amigos, me dé preocupación Y parece una espirena esa grande picazón A mi amigo Chico Lucho le pica mucho, le pica mucho El pepe desesperado mete la mano por todos lados El pobre Raúl Ángulo se rasca el cuello con disimulo Y el pobre de Nagusí le está picando el pili-pili-pili Le pregunta a la Sofía, le pica abajo y también arriba En cambio a la pobre Lucha se rasca el cuerpo a ver en la lucha A la señora de Antonio le pica el oído cabezo y cebollo Y a la pobre de Rebeca le pica el ojo que está ahí cerca Ay, como me rasco compadre Lo malo que delante de la gente Le tengo que hacer el led ¿Y por qué, compita? Porque no me puedo rasgar ahí ¡Esto es el ritmo, ¿sí o no, compa? ¡Sí, no va! ¡Sí, no va! A mi amigo Chico Lucho le pica mucho, le pica mucho El pepe desesperado mete la mano por todos lados El pobre Raúl Ángulo se rasca el cuello con disimulo Y el pobre de Nagusí le está picando el pili-pili-pili Le pregunta a la Sofía, le pica abajo y también arriba En cambio a la pobre Lucha se rasca el cuerpo a ver en la lucha A la señora de Antonio le pica el oído cabezo y cebollo Y a la pobre de Rebeca le pica el ojo que está ahí cerca ¡Consentimiento! ¡Los putros del sur! ¡Zúmpale, zúmpale! ¡Y el pasito del voto! A mi amigo Chico Lucho le pica mucho, le pica mucho El pepe desesperado mete la mano por todos lados El pobre Raúl Ángulo se rasca el cuello con disimulo Y el pobre de Nagusí le está picando el pili-pili-pili Le pregunta a la Sofía, le pica abajo y también arriba En cambio a la pobre Lucha se rasca el cuerpo a ver en la lucha A la señora de Antonio le pica el oído cabezo y cebollo Y a la pobre de Rebeca le pica el ojo que está ahí cerca ¡Mira cómo se retuerce el flaco, compa! ¡Habrá tomado leche y se condena! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Toma! ¡Aquí viene con León y León! ¡Oh, uh, uh, uh! ¡Y chicas! ¡Con más fuerza que nunca! ¡Los botones al chur! ¡Póngale cumbia, póngale cumbia, póngale cumbia, mídia! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mi vida te hubiera dado De haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Todo fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades veosos Entre caricias y bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si en tu vida está en mis brazos Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor, un sevillazo Que de pronto se apagó Pero yo no sé Yo no sé qué te pasó, mujer Si no era la solución de tu frío Y me pongo a bailar Al ritmo de los potas ¡Chachor! ¡Póngale patita, póngale patita, póngale patita, póngale patita en el guacho! ¡Chau! ¡Uh! 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 ¡Dese! ¡Dese! ¡Brrr! Amor con amor se paga Que el mío le pagaron mal Regresa este amor a diablo No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Amor, si tú la quisiste La debes de perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vayas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Si hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Con tu amor Un serillazo Que de pronto se apagó ¡Suavecito no va mi negro! ¡Uh! 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 ¡Ok! 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 Y el 13 Y a todo color Mi amor Y esto es el riego Que te gusta Me gusta ¡Bailar! ¡Qué rico! Así, 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 así nomás Porque llega a los postritos del sur, compañero Para ti, compadre Porque te quiero Como te quiero Siempre me ves Con mucho desprecio Tú siempre das Amor por dinero Dime por cuánto Me das un beso Tú eres muy libre De hacer lo que quieras De vivir Y gozar De la vida Y eso Quisiste ser Una cualquiera Y que te griten Una perdida Si es porque te hablo De amor pobre Te haces Te haces la sorda Y desentendida Siempre has cambiado Oro por pobre Y preferiste La mala vida Tú eres muy libre De hacer lo que quieras De vivir De vivir y gozar De la vida Eso Quisiste ser Una cualquiera Y que te griten Una perdida Y mentigando Por tu amor Ingracia Hoy ya cualquiera Tiene tus besos Hasta desea Tiene tus caricias Cuando tú seas Más que humilde Es poco Con tus encantos Causaré risa Tú eres muy libre De hacer lo que quieras De vivir Y gozar De la vida Eso Quisiste ser Una cualquiera Y que te griten Una perdida Y a puro amor Compa Y un saludo Para todos los Friantes De Chile Tú eres muy libre De hacer lo que quieras De vivir Y gozar De la vida Eso Quisiste ser Una cualquiera Y que te griten Una perdida Y tú eres Muy libre De hacer Lo que quieras De vivir Y gozar De la vida Eso Quisiste ser Una cualquiera Y que te griten Luna perdida Y que te griten Luna perdida Al ritmo Al ritmo De los potritos Del sur Y las palmas Arriba Sa 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 Ay, 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 ahí se vienen los chismes morenos Así, así, así Sobecito, 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 sobecito Nada más abrí la boca que ella estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Y al saber quién es la novia ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega, eso no me importa tanto Yo te quiero como esposa, no para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas para que sepas donde ando A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho con toda mi alma y nunca alguien me podrá arrancar de ti Y por abrir la boca me pasó feliz así, así Tú ya sabes qué más suena Con sentimiento, con sentimiento Y lo baila todo el norte y centro y sur de mi país También dicen que eres fea pero a mí no me interesa Porque nunca te he querido a concurso de belleza Aunque fueras cacariza para mí eres mi princesa Aunque digan que eres flaca eso ya me lo sabía Pero al cabo no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita sé que me la conseguía A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho con toda mi alma y nunca nadie me podrá arrancar de ti Tú para mí eres la más hermosa Tú para mí eres la más hermosa, eres una diosa Así, así, así Y lo baila la despeinada mujer Aguas, aguas Y el treste y a todo color mi amor Vacila, vacila como dices A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho con toda mi alma y nunca nadie me podrá arrancar de ti Y desde la séptima región de Chile Somos los internacionales potro sechur Y vaya un saludo grande para toda mi gente que nos da su apoyo Muchas gracias Y para allá para Argentina también moreno como dices Que bailan en Malagüe Tú quisiste que yo te dejara de querer Y lo conseguiste Por mala, traicionera y mentirosa la despeinada mujer ¡Gol! ¡Gol! Y vuelven Los potro sechur Tú ya sabes qué más suena Con sentimiento, con sentimiento ¿Cómo te dice? ¡Rrr! Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches en velas He llorado por ti Qué ingrata Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Probablemente Puente de poco tu cariño para mí Ahora que tienes Otro amor no gozarás Sabes que Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Baila, 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 bailadora ¡Oh, oh, vale! Suavecito, suavecito Y me acompaña mi gente Con las palmas Con las palmas Arriba, arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ok! ¡Ok! Siento en lo bueno, que bueno, compa Agachadito como caballo corralero, no va, compa ¿Cómo dice? Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches en velas Voy llorando por ti Qué ingrata Y después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Probablemente Fuente un poco de tu cariño para mí Ahora que tienes Otro borralo de mi vida Otro borralo de esas sabrosas Que Qué buena suerte Quiero disfrutes Quiero aproveches Y porque somos para ti Yo, Felipe, Matías, Óscar, Carlos Los internacionales potros del sur Así, así, así Baila, baila mi gente Saltando, saltando Arriba, arriba Hey, 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 hey Picaíto, picaíto moreno Y apretadito como sirvió el yuga, primo Un, dos, dos, un, dos, un, dos, hey Ya conoces este ritmo, claro primo Los votos en su ritmo, así, así, así no más Vacila, vacila, vacila Si, 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 si Si esto no es bueno, si es bueno compa Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia lenta la baila moderada Pero si caliente lo baila rebajada Fuego y candela, que me estoy quemando 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 Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Los éxitos para todo el país Al rango, al rango de los patros del sur Resópa, resópa Porque no somos los únicos, pero sí los mejores, mi amor ¿Cómo dice? Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia hay lenta no baila moderada Pero si caliente no baila rebajada Fuego y candela, que me estoy quemando Fuego y candela, que me estoy quemando Tu vidita, mi negra, que me estoy quemando Fuego y candela, que me estoy quemando Y porque mi morena quiere, quiere ¿Qué quiere, primo? ¡Y la vacina! ¡Eso! Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia hay lenta no baila moderada Pero si caliente no baila rebajada Fuego y candela, que me estoy quemando Fuego y candela, que me estoy quemando Vitamina negra, que me estoy quemando Fuego y candela, que me estoy quemando Y nos vamos despidiendo de la morena ¡Mueva la cintura, mi amor! ¡Así, así, 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 así! ¡Mueva la cintura, mi amor! ¡Eso! La mucura se en el suelo, mamá, no puedo con ella Se me sube la cabeza, mamá, no puedo con ella Se me sube la cabeza, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Y no canta nada más el tonto pariente ¡Claro que sí, compa! Porque somos ¡Los potros de sí! ¡Siguita, siguita, 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 siguita! Mamá, que me regalaste tu mucurita de barro ¿Por qué no la vendeciste pa' que me hiciera el milagro? Mamá, que me regalaste tu mucurita de barro ¿Por qué no la vendeciste pa' que me hiciera el milagro? Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Mamá, que me regalaste tu mucurita de barro ¿Por qué no la vendeciste pa' que me hiciera el milagro? Mamá, que me regalaste tu mucurita de barro ¿Por qué no la vendeciste pa' que me hiciera el milagro? Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Y date cuenta de esto, pariente Esto sí que arreglo Así nomás ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Anoche en un sueño tú me dices un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Anoche en un sueño tú me dices un beso Anoche en un sueño tú me dices un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? 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 Miren la abuelita cómo baila ahorita, baila en la morena y se quebra, que es abuela Miren la abuelita, es como baila ahorita Bailan las morenas, se quebran esa abuela Yo los quiero invitar, que se queden a bailar A las chicas bonitas de aquí de su lugar A muchas partes fui, por allá nunca vi Que bailan quebradita, como lo hacen aquí Me gusta menos bailar, porque lo hacen muy bonito Me gusta menos gustar, cuando dan este pasito Me gusta menos bailar, porque lo hacen muy bonito Me gusta menos gustar, cuando dan nuestro pasito Y el pasito es otro Me gusta menos bailar, porque lo hacen muy bonito Me gusta menos gustar, cuando dan nuestro pasito Me gusta menos bailar, porque lo hacen muy bonito Me gusta menos gustar, cuando dan nuestro pasito A bailar, a bailar, a bailar Al rondo de los cuatro del sur Sí o no, Felipe Sí o no, más Agachadito, agachadito, los más primos Sí, 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 sí Y nos vamos Recorriendo Chile de punta a punta, mija ¿Dónde me dejaron el sombrero, primo? Noche De cumbia A bailar, a bailar, a bailar Así, 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 así nomás Los potos del sur Baila, baila, bailadora Ay, 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 viejo Nos vemos de ayer y de hoy Picaíto, 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 mi guacho La guitarrita, la guitarrita, yo Mi novia por ser bonita A una fiesta me invitó Mi novia por ser bonita A una fiesta me invitó De la prisa que llevaba De una cosa se olvidó De la prisa que llevaba De una cosa se olvidó Te lavaste la cara y el mono no Y con esto saludamos A Los Ángeles A Linares A San Carlos A Talca Y a Durito Primo los podras del sur Vacila, vacila, vacila Moreno Aguas, aguas, en 3D y a todo color mi amor Picaíto, picaíto Moreno Cuando entramos a la fiesta Mi novia alegre bailaba Cuando entramos a la fiesta Mi novia alegre bailaba Pero a mí me daba pena La gente a mí me miraba Pero a mí me daba pena La gente a mí me miraba Te lavaste la cara y el mono no 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 Y porque la gallina vieja da mejor caldo, torito Así, así, así nomás Aguas, aguas Y agalladito como caballo, corralero, primo Un no, dos, un no, dos Y las palmas arriba Eh, 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 tira Para una bella mujer Es un defecto muy grande Para una bella mujer Te lavas de la cara y el mono no Te lavas de la cara y el mono no Te lavas de la cara y el mono no Te lavas de la cara y el mono no Te lavas de la cara y el mono no Escucha, escucha, escucha Llegamos el palo al gato, primo Así, así, así nomás La que monta caballo chúcaro Aguante ese corco de la chica Así, así, así nomás Los potas tallur Suavecito, suavecito Se acaba, se acaba, se acaba mi negra hermosa Ay, qué rico, ay, qué rico Ay, y nomás Cumbia A bailar Ay, qué me está pasando Dígale 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 Oye, yo, mira suavecito, mira suavecito A que me acabeza por el cielo Que me se suavecito Que me tengas en la noche Debajo de tu bracito Ay, no, 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 no Cumbia suavecito Cómo me gustas caer A que me acabeza en la noche Que me se suavecito Y la vuelta Y la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta Y Ay, me está pasando Y que no quiero perderte Me estoy enamorando Y no quiero perderte Y que me quedé algo cero Dime, otra buena tiende Ay, quiero que te vaya Yo, quiero que te quiera Que me agarre suavecito Y que me tengas el lalo Debajo de tu bracito Suavecito, ¿sabes? Dime, cariño Que me agarre suavecito Pero mira que sabor de traigo Pumba, los botones hay que rir Inconcierto, ¿quién o más? Esto es el límite ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Ok! ¡Ok! Esto es diferente, esto es diferente, mica ¡Y esa toma, mejor! ¡Oh! ¡Una linda, una linda moralista! Con su pistola no te, en su boca chiquitita Ya la quiero, ya la quiero tu morena Con ese cuerpo y tu hermoso, me rompo de la calma Lore morena, eres la más hermosa Lore morena, la linda que la rosa Lore morena, por eso no vas a ver Vas a ver, vas a ver, ya en casa mi amor Lore morena, me tienes que creer Siempre al frente y al frente, ¡Cupa! ¡Es no! ¡Ay, qué rico! ¡Es no! ¡Ay, no más! ¡Ah! ¡Ay, no más! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y chicas! ¡Con más fuerza que nunca! ¡Los botellas churr! ¡Póngale cumbia, póngale cumbia, póngale cumbia, mídia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Mi vida te hubiera dado De haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Todo fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades venosos Entre caricias y bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un sevillazo Que de pronto se apagó Pero yo no sé Yo no sé Que te pasó Mujer Si no era la solución De tu frío Y me pongo a bailar Al ritmo de los botas Chachor Póngale patita Póngale patita Póngale patita Amor con amor Se paga Y el mío le pagaron mal Regresa este amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Amor si tú la quisiste La de no se perdona Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vayas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Si hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Serillazo Que de pronto se apagó Suavecito Mami negro Ok, ok, ok Y el 13 Y a todo color Mi amor Y el 13 Que te gusta Me gusta Bailar Que rico Y por el que donde no hay uno hay otro Y donde hay que guay po' otro compadrino Así, así, así nomás Con el estilo y el sabor de siempre ¡Sombra de prima! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 no te amé, si fuese un capricho mi gran amor, no lo sé, no niego que sufrí cuando a tu amor creí. Perdido, pensaba que si en ti mi vida terminaba y no fue así, de pronto mis penas se fueron, de ti en mi nada quedó, entonces ¿para qué volvemos? Si no hay él en ti, ni él en mí, amor. Volver, ¿para qué volver? Si ni si la vida es igual, si no nos queremos ya, ahora lo mismo verá. Él tiene un poco que malgace, que llene de tu paso amor, él tiene un poco que ya olvidé, sin ti feliz estoy. Y a puro amor, a puro amor, amor, porque contigo no vuelvo, no vuelvo maldita mujer. Puro palante compañero. Llego que sufrí cuando a tu amor creí, perdido, pensaba que si en ti mi vida terminaba y no fue así, de pronto mis penas se fueron, de ti en mi nada quedó, esto no es para que volvemos, que si no hay él en ti, ni él en mí, amor. Volver, ¿para qué volver? Si ni si la vida es igual, si no nos queremos ya, ahora lo mismo verá. Él tiene un poco que malgace, que llene de tu paso amor, él tiene un poco que ya olvidé, sin ti feliz estoy. Y volver, ¿para qué volver? Y volver, ¿para qué volver? Si ni si la vida es igual, si no nos queremos ya, ahora lo mismo verá. Él tiene un poco que malgace, que llene de tu paso amor, él tiene un poco que ya olvidé, sin ti feliz estoy. Y se despiden las cinco maravillas de la cumbia, el grupo que te quiere y te ama, los potritos del sur. Y se despiden las cinco maravillas de la cumbia, los potritos del sur. Y se despiden las cinco maravillas de la cumbia, los potritos del sur. Y se despiden las cinco maravillas de la cumbia, los potritos del sur. Vamos a bailar el mono. El mono de alambre, y el que no lo baila, y el que no lo baila, que chiflo que cuente Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre Y el que no lo baila, y el que no lo baila, que chiflo que cuente Niños y niñas, ¡arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 ya! Y a los policías, quiero saludar, el mono de alambre Vamos a cantar, a bailar tonitos Les hago un invité, el que tenga sueño, pa' que se le quite Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre Y el que no lo baila, y el que no lo baila, que chiflo que cuente Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre Y el que no lo baila, y el que no lo baila, que chiflo que cuente Y a los profesores, quiero saludar, no dejen tarea, déjenos jugar Y a los futbolistas, ya no meten goles Ya no tomen tanto, pa' que sean campeones Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre Y el que no lo baila, y el que no lo baila, que chiflo que cuente Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre Y el que no lo baila, y el que no lo baila, que chiflo que cuente Soy su amigo el potro, cantando a mis cumbias Les mando un saludo, a todos mis cumpas Yo canto de noche, y canto de día Todo se lo lleva, la piratería Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre Y el que no lo baila, y el que no lo baila, que chiflo que cuente Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre Y el que no lo baila, y el que no lo baila, que chiflo que cuente Y con este canelito, queremos saludar A Catalina, Martina, Pastal y Matías Ya me voy señores, yo ya me despido Otras ocasiones, les canto un corrido Y a los locutores, que oigan a los potros Pónganlo en la radio, porque ya no hay otro Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre Y el que no lo baila, y el que no lo baila, que chiflo que cuente Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre Y el que no lo baila, y el que no lo baila, que chiflo que cuente Y los niños todos con la manita arriba, chau, 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 chau Otros Ok Ok Así, 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 así nomás Porque llega a los postritos del sur, compañero Para ti con palabras Porque te quiero, como te quiero Siempre me ves con mucho desprecio Tú siempre das amor por dinero Dime por cuánto me das un beso Tú eres muy libre de hacer lo que quieras De vivir y gozar de la vida Y eso quisiste ser una cualquiera Y que te griten una perdida Si es porque te habla de amor pobre Te haces la sorda y desentendida Siempre has cambiado oro por pobre Y preferiste la mala vida Tú eres muy libre de hacer lo que quieras De vivir y gozar de la vida De vivir y gozar de la vida Eso quisiste ser una cualquiera Y que te griten una perdida Y mendigando por tu amor ¡Ingraza! Hoy ya cualquiera Tiene tus besos Tiene tus besos Hasta desea Tener tus caricias Cuando tú seas Más que humilde es poco Con tus encantos Causaré risa Tú eres muy libre De hacer lo que quieras De vivir y gozar de la vida De vivir y gozar de la vida Eso quisiste ser una cualquiera Y que te griten una perdida Y a puro amor compa Y un saludo Para todos los brillantes De Chile Tú eres muy libre De hacer lo que quieras De vivir y gozar de la vida Eso quisiste ser una cualquiera Y que te griten una cualquiera Y que te griten una perdida Y tú eres muy libre De hacer lo que quieras De vivir y gozar de la vida Eso quisiste ser una cualquiera Y que te griten una perdida Y que te griten una perdida Al ritmo, al ritmo De los potritos del sur Y las palmas arriba Sa, 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 sa A esa pelicuna, junto a esa cobote yegua Ay amor, pero que linda se ve esa yeguita con zapatos de tacón compañero Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso, con zapatos de tacón Luce más la pantorrilla, cuando se pone el vestido Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor Que caminan con estilo, con zapatos de tacón Nos provocan, nos incitan, nos ahorran con un suspiro Con zapatos de tacón y se mueven, como programados por coquetear Con zapatos de tacón y se mueven, el suelmovimiento nos hace embabear Mira nada más, lo que viene allí, es una chulada con zapatos de tacón Mira nada más, yo seré feliz, si ella me acertara, le diré todo de mí ¿Y qué pasa con esa lucecita, torito? Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor Que con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor Nos ahorran con un suspiro Con zapatos de tacón y se mueven, como programados por coquetear Con zapatos de tacón y se mueven, esos movimientos nos hacen moviar Mira nada más, lo que viene allí, es una chamaca con zapatos de tacón Mira nada más, yo seré feliz, si ella me acertara, le diré todo de mí ¿Y en qué quedamos, Poncho? Todavía estamos esperando la yeboita corralera ¿Y en qué quedamos, compa? ¡Vamos arriba! ¡Hey! ¡Vamos arriba! ¡Hey! ¡Vamos arriba! ¡Hey! ¡Vamos arriba! ¡Hey! 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 Y porque nadie baila mejor que Sergio Claro que sí, compa ¡Los potritos del sur! A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas la enloquecido, son tranzonados con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador, ya llegó Sergio el Bailador Allá en Victoria y San Nicolás, ya llegó Sergio el Bailador Bailar de lado me gusta más, ya llegó Sergio el Bailador Y cuidado el alambre de púa primo, no te vayas a agarrar por ahí Y todas las yehuitas arriba Y anda ver esa vaca poncho No te vayan a robar una por ahí, y me voy a echar la culpa a mí A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que les voy a practicar A todas las chicas la ha enloquecido, las ha tranzonado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ella les gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Allá en Victoria y San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar de lado le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Y porque la fiesta viene desde el sur Y no piensa parar Junto a los cuadritos compañeros Rida, 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 rida Adiós Rida, 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 rida Gracias.